Yo tengo un hermanito que lo mataron. José Miguel. Sí, José Miguel, Marte. Yo tengo un hermano mayor que es fuerte, tú sabes. Que vivió la vida en preso, afuera. Muchas cosas. Mi mamá sufrió mucho. Bala en el pecho, uno tocó el corazón y el corazón explotó. Que él no estaba sufriendo, que se murió de una. Y sí, ese fue uno de los días más difíciles de mi vida, tú sabes. Yo estaba en el hospital como... ...muchas horas. Todo el mundo estaba con mis hermanitos y yo no lo quería ver así, no podía verlo. Y de verdad, cuando lo vi ahí en esa cama, men. Pero el que mató, mató a mi hermano que disparó. Ese fue el que me dio la pelota para jugar balonceto. Cuando yo casi me matan o me estaban buscando, voy a ver los tipos de la calle. Yo llegaba a la casa y yo decía, yo tengo miedo de morir. Yo no quiero morirme así. Este no es mi vida. Esto no soy yo. Yo no sé si los títeres de verdad no le importa morirse. Porque eso es lo que dicen. Pero yo personalmente, yo no me quería morir. Entrar en una ganga, eso es normal. Tú sabes, yo salía para la calle y eso, tú tenías la ganga, tú tenías los títeres en la esquina. Y yo, tú no puedes encontrarte de eso, eso estaba ahí siempre. Yo no tenía esa vida. Tú no tenías niñez. No, yo no tenía niñez. Yo tengo padre dominicano, pero mi papá, mi papá se mató antes que yo no. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo. Para mí, uno de los más especiales. Y puedo decirlo desde antes de comenzar por la persona que se trata. Estamos hablando del día de los padres en la República Dominicana. Exactamente cuando el calendario marca a 28 del mes de julio 2024. Ese día se está grabando esta conversación que, repito, para mí es sumamente especial. Es alguien que ha cambiado la forma de ver el juego de baloncesto. El camerino. Sus compañeros lo adoran. No solamente en la República Dominicana. También en Puerto Rico, cuando tengo la oportunidad de ir y escuchar cómo hablan tipos que inclusive han jugado mucho tiempo en la NBA. Pero son compañeros de uno de los más carismáticos jugadores. Lo adoran. Lo quieren. Igual que yo. Y hablo de Moni Rodríguez. José Moni Rodríguez, el que ha patentizado que esto significa victorias. Y que con las victorias llega el billete. José, darte las gracias por venir un día como hoy. Tú sabes que me siento honrado porque apenas te lo dije y dijiste, domingo, estamos listos para grabar domingo. Sí, claro. Y para mí es un placer. Sí, no, estoy agradecido. Gracias por esa linda palabra. Tú sabes, Matriye, que tú eres de los míos. Y cuando me dijiste que quería hacer esto, yo sé que esto me va a ayudar porque yo sé que tú me vas a preguntar cosas buenas. Yo sé que tú me conoces muy bien, muchos años y sí, tú sabes, si te puedo ayudar a ti por todo lo que tú has hecho por mí, lo hago cien veces, tú sabes. Muchas gracias, Moni. Moni, esta, esta, mira, vamos a comenzar como, como relax. Sí. Cuando fui a Puerto Rico la última vez, el año pasado. Sí. Tuve el trato preferencial tuyo. Yo me senté los dos partidos en la cuna, en San Germán, que además es una comunidad como humilde, distinta a San Juan, a Bayamón, a esas grandes, a Arecibo, que también estuve ahí. Pero eso es otra cosa. Pero ustedes hacen de la cuna, ustedes hacían de la cuna un lugar de cariño, de amor. Y bueno, me sentaba detrás del manager, o sea, de ustedes. Yo veía y escuchaba lo que Cassiano le decía a ustedes, lo que ustedes hablaban, porque estaba justamente una sola línea detrás. O sea, no había nadie en el medio de los jugadores y las sillas que tú nos ubicaste a mí y a mis compañeros que estaban allá, mi primo, Omi, y su esposa y su novia. Ese día me hiciste este regalo y me di cuenta que ya tú sabes la importancia que tiene la marca Moni Rodríguez. ¿Cómo hiciste para que eso sea una costumbre y se pegara en Puerto Rico y República Dominicana? De verdad, eso, cuando yo estaba en San Germán, cuando yo llegué a San Germán y llegamos a la final, el amor que yo recibí de los fanáticos, de la gerencia, de todo el mundo. Los dueños de los negocios, por el pueblo, todo el mundo como me dio una confianza, como de verdad me valoraban, como le encantaban el Moni. Cada vez que me veían y me llamaban, siempre me hacían la seña. Y yo estaba en una relación con alguien que tenía un amigo que hacía gorra y ella me trajo la idea. Y yo le pregunté, como de verdad, ¿tú crees que lo puedo hacer? Y lo hicimos y gracias a Dios que, tú sabes, salió bien y yo no hago eso ahora sin el apoyo de los fanáticos, porque sin los fanáticos de verdad nosotros no somos nada. Tú sabes, ellos son los que nos hacen a nosotros sentir como heroes, como si tenemos unos poderes diferentes, pero en realidad todos somos humanos. Tú sabes que cuando nosotros tenemos que mirarte a ti, en República Dominicana sobre todo, te identifican de inmediato con los indios. Tú estuviste en el campeonato del año 2019, yo creo que es una experiencia muy linda. Y también hay cosas que contar desde esa final, porque así como ganamos en un séptimo juego, en un séptimo y difícil partido, porque Metros tenía posiblemente un equipo con mejores jugadores. Pero estaba París Basque, pudo haber sido diferencia del equipo de indios. Estabas tú teniendo un gran año, que de hecho cerraste ese séptimo juego de una manera magistral. Pero recordamos un momento donde un jugador de Metros te amenazó y te hizo unas señas como yo vengo ahora con un cañón, con unas cosas. Y cuando él se va expulsado al camerino, yo quiero saber, porque a alguien que lo están amenazando en plena cancha y el tipo se va para el camerino, ¿tú no sentiste como qué va a hacer este hombre? No, man, tú sabes, estamos en cancha aquí y nadie de verdad es un tigre o algo va a pasar. Y más, yo estaba en San Francisco, man, yo estaba en casa, casa llena, tenía a todo el mundo afuera. Cuando él me hizo eso, lo único que yo hice fue levantar la mano y todo el mundo, ya tú sabes, se pusieron a gritar. Real, Jordan Hamilton es un gran jugador, NBA, yo sabía que yo tenía que jugar físico. Y yo me recuerdo que estábamos jugando duro y yo le estaba llorando a los árbitros. Y Richard me cogió y me dice, aquí, tú juegas el límite del foul, no te preocupes por los árbitros, juega tu juego. Y eso es lo que hice, le estaba chocando, le estaba jugando bien duro, enfocándome en eso. Y lo saqué del juego y cuando él hizo esa loquera de querer pelear y todo eso, yo dije, no, no lo cogí. Todavía lo estamos esperando porque él salió a buscar algo. Sí. Que hizo, vengo ahora, y se fue hacia el camerino y todo, yo estaba en la transmisión con un pie en la puerta. Y no, no. Por si acaso. Y me botaron del juego ahí, después también, yo tenía que bajar para allá, pero eso fue un show, eso fue un show. Muchos de los jugadores son así, el ambiente, tú sabes, la sangre está caliente. Algunas veces hacen cosas así, pero nada. José, ¿qué significan los indios de San Francisco? Una franquicia que para mí, que nací en San Francisco de Macorís, la vi desde el primer año. Puedo decir que le tiene mucho respeto a los jugadores. Pero especialmente para ti, que en cada una de las entrevistas tú señalas que esto es como literalmente una familia. Quiero que me describas un poquito sobre lo que significa esta franquicia para ti. Wow, esta franquicia. La primera vez que yo llegué aquí, yo no vi a mi abuela como, vamos a decir, como 10 años. Y cuando yo llegué a los indios, yo tuve la oportunidad de ver a mi abuela todos los días, de traerla a los juegos. Y eso solo, eso era, eso ahí para mí, ninguna franquicia en otro lugar me puede dar ese, me puede llenar el corazón con mi abuela y mi familia de mi papá, que son de San Francisco, ahí. Pero la franquicia de los indios es clase A, es clase A1. Tú sabes, es una franquicia que son de palabras, nunca tienen excusa. Te tratan bien, te ponen en casa bien, tu dinero tú ni tienes que preguntar, eso siempre está ahí, los 15, los 30, la dieta todos los lunes. Y cuando tú juegas para una franquicia así, tú tienes que valorar eso, porque muchos de nosotros los jugadores sabemos que alguna vez en menos nosotros tenemos que pelear por dinero, tenemos que arrogar, tenemos que, hasta algunas veces, mira, solo dame mitad y estamos bien. Pero con los indios eso, cero por ciento que nunca va a pasar, cien por ciento que tú siempre vas, ellos van a cumplir con todo lo que te dicen y cuando tú tienes una franquicia así, men, tú tienes que valorarlo. Y, y como te digo, todo el mundo aquí es familia, todo el mundo aquí, como, mira, Junior, ¿cuántos años tú llevas aquí? Yo tengo 20. 20. Lizbeth, todo el mundo, cuando tú vienes aquí, tú ves la misma gente. So, tú sabes que todo el mundo aquí son buena gente, bueno corazón y de familia, so, ese es el sentido. Tú tienes un padre dominicano. Sí. Lo mencionas, pero tu madre es puertorriqueña. Sí. Esa combinación es lo que te permite también accionar en el baloncesto de Puerto Rico como, como un nativo. Tu madre, que nace en Puerto Rico, pero, pero tú te crías en el Bronx. Sí. Y antes de entrar en esa parte, permíteme decirle a toda la gente que nos está mirando y aquellos que lo van a hacer tal vez un poquito más tarde y en diferentes horarios, porque esto se va a quedar grabado. Una de las cosas que yo quise hacer hoy es tener una historia diferente a lo que es el atleta nada más de baloncesto. Yo tengo conmigo hoy aquí, amigos, a uno de los seres humanos más valiosos, a uno que la ha tenido difícil, que realmente cuando comenzaba a mirar todo eso, cosas que ya conocía, pero que nunca la he tratado con él y quiero hacerla hoy. Voy a aprovechar para que la gente conozca más allá del jugador. Le voy a pedir al chino, a nuestro querido productor general, que me permita un par de copas. Yo hoy traje un par de copas por primera vez en una de mis, en los capítulos que tengo con algún invitado. Es especial, de verdad. Es especial. Es especial y yo quiero celebrar el Día de los Padres, aunque tú no tienes hijos. No. Yo tengo tres y puedo decirte que cuando los tengas va a ser muy bonito. Y quise traer una botella de vino hoy para compartirla con alguien que en principio y en la introducción dije que era muy especial para mí. José, lo es. Yo no sé servir el vino, tal vez. Yo no sé si tú tienes la gente que lo hace como de la Día. Yo tengo poca delicadeza para esas cosas. Ahora, a mí me gusta el vino y como a mí me gusta el vino, yo quiero compartirlo contigo. Chino, voy a poner la botella por aquí, no quiero que esté en el escritorio, pero va a estar ahí. José, quiero brindar por esa fortaleza que Dios te ha dado de superar tantas cosas que si tú me lo permites voy a comenzar a tocarlas ahora. Para que la gente conozca un poquito. De José Moni Rodríguez que hoy hace así, que puede ganar mucho dinero a través del baloncesto en diferentes países, pero que tuvo una niñez complicada, una juventud difícil y que ha sufrido pérdidas muy, muy dolorosas. Háblame un poquito de tu crianza, porque tu madre nace en Puerto Rico, tu papá en Dominicana, pero tú te crías en el Bronx. Sí. ¿En qué parte del Bronx te criaste? En 183 Tibau. Eso es por Forum Road, entre medio de Webster Avenue y Grand Concourse. Eso es una zona difícil. Sí. Siempre lo ha sido. El Calentón, eso es, eso es como si estábamos en San Francisco, estamos en Rabochivo, un barrio. Eso es el Bronx, ahí donde yo estaba, South Bronx. Y sí. En medio de delincuencia, en medio de drogas, en medio de asalto y todas esas cosas que todo el mundo conoce, con mucho respeto para la gente que vive por ahí, que no hace esas cosas, pero es lo que se vive en esa zona. Eso es normal, tú sabes, levantarte, vender drogas, levantarte, hacer un ladrón, levantarte, entrar a una ganga. Eso es normal, tú sabes, yo salía para la calle y eso, tú tenías la ganga, tú tenías los tigres en la esquina. Y yo, tú no puedes encontrarte de eso, eso estaba ahí siempre. ¿Por qué escogiste ser un jugador de baloncesto, ser un hombre de bien y no tuviste la decisión de ir por lo más fácil, por lo que te rodeaba? No, tú ves, yo, 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 me paran los pelos, pero yo, cuando tenía 10 años, yo ni veía, di que, muñequito, di que, yo no tenía esa vida. ¿Tú no tenías niñez? No, yo no tenía niñez. Yo tengo padre dominicano, pero mi papá, mi papá se mató antes que yo nací, un mes antes que yo nací, porque a él lo estaban buscando para matarlo y mi mamá la secuestraron y todo eso. Él se mató para que dejen a la familia, tú sabes, libre. Wow. Pero, como te digo, cuando yo tenía 10 años, ya yo, ya yo estaba en la calle, ya yo estaba como jangueando, ya yo estaba con los tigres, ya yo tenía amigos que vendían, ya yo tenía amigos que, tú sabes, mataban gente, que eran los más peligrosos. Y yo viví eso, yo estaba... ¿Con 10 años? Sí, con 10, 10 a 14 años. Yo viví cosas que son de película, tú sabes, como... de película, como... y la cosa que viví... Yo decía, cuando yo casi me matan o... me estaban buscando o ver a ver los tipos de la calle, yo llegaba a la casa y yo decía, yo tengo miedo de morir, yo no quiero morirme así, yo... Este no es mi vida. Esto, esto no soy yo. Yo no sé si los títeres de verdad no le importa morirse, porque eso es lo que dicen, pero yo personalmente yo no me quería morir. Y yo empecé a jugar balonceto y en el octavo grado me ofrecieron una beca para ir para high school, que eran 5,500 mensuales. Y cuando me ofrecieron esa beca, por primera vez en mi vida yo vi a mi mamá llorar. Cuando... De alegría, porque tú la aceptaste. Sí. Y ella quería lo mejor para ti. Sí. Y tú dijiste que sí. Sí. Y yo estaba ahí y me ofrecieron eso y yo miro a mi mamá y ella está llorando. Y yo dije como, nunca voy a parar de jugar porque yo sé que mi mamá está llorando por la alegría, que ella no se tiene que preocupar por mí. Tú sabes, porque yo tengo un hermanito que lo mataron. ¿José Miguel? Sí, José Miguel Marte. Yo tengo un hermano mayor que es fuerte, tú sabes, que vivió la vida en preso, afuera, muchas cosas. So, mi mamá sufrió mucho. Yo vi eso, pero cuando vi la alegría de ella y la vi, tú sabes, llorando, yo dije, nunca voy a parar y todavía hoy eso es lo que me empuja. Este es mi camino, dijiste. Y ahí es que decides soltar todo eso y dedicarte al deporte del baloncesto. Uy, cuando recibí, porque en el octavo grado, mi primer año en octavo grado, yo no iba para la escuela. Yo falté a la escuela 80 veces y yo llegaba a la clase y me iba. Y me quemé. Y después, ese verano, yo pasé por cosas que me tocó y yo dije que, espérate, como te estaba diciendo, yo no quiero morirme. So, me puse a jugar y yo te digo, men, el baloncesto para mí es algo que vale más que mucho porque me salvó la vida de verdad. Tu, tu, tu crianza, para llegar hasta ahí, tu madre, sin tu papá, tuvo que trabajar. Sí. Tuvo que hacer cosas entonces. Exacto. Y te dejaba solo por necesidad. Para poder buscar el sustento de la casa, te dejaba solo en el Bronx, donde tú vivías, y se iba a trabajar. Sí, mi mamá se levantaba a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana, nos decía desayuno a mí y mi hermanito. Nos llevaba para la escuela y yo no la veía otra vez hasta las ocho de la noche, nueve de la noche. Porque muchas veces también ella trabajaba más tiempo para tratar de recibir más dinero. Pero, so, ahí es cuando yo te digo que yo no tenía niñez porque ya a los diez años, nueve años, yo estaba solo con mis hermanitos. Y cuando tú estás solo en un barrio, no tienes nadie velándote lo que te cría en la calle. Y la calle me crió. Y, tú sabes, no era culpa de mi mamá, porque mi mamá hizo todo lo posible, tú sabes, pero ella tenía que trabajar. Y, sí. Para ti la vida fue muy difícil ahí también porque mencionaste a tu hermanito, el más pequeño, José Miguel. Sí. A él lo mataron. Fue otro golpe duro para ti, después que ya estabas grandecito, ya estabas un hombre que estabas en los caminos y tratando de conseguir las cosas positivas, llega la muerte de tu hermano. ¿Cómo fue esa parte? Yo recuerdo, yo estaba en la escuela en Florida. Yo era, este fue mi último año en high school. Y yo estaba en Florida por diez meses. Yo tenía un colegio que tenía ahí y yo fui a visitarlo porque también podía visitar a mi familia, mi mamá, mi hermano, mi familia en Nueva York. Porque la escuela estaba ahí cerca, Marist, Marist University. Y el día yo visité el colegio y después llegué a la casa. Cuando yo llego a la casa, yo le pregunto a mi mamá, y Miguel, ¿dónde estás? Y ella me dice, oh no, él fue para un baby shower, va a llegar más tarde. Y yo digo, ok. Yo estoy ahí en la cama y mi sobrino me llama como veinte minutos después que yo llego a la casa y hablé con mi mamá. Él me llama y me dice, José, dicen que mataron a Miguel, está en el piso muerto, está en el piso muerto. Yo enganché el teléfono y dije, no, 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 esto es imposible, no. Esto no es verdad. Tú sabes, yo vengo que, yo tengo muchos amigos que se murieron, gente que se murieron, y eso es normal allá en Hebron. Pero cuando recibí esa llamada, yo no los creía, so. Era tu hermano. Era mi hermano, yo enganché el teléfono. Me llamó para atrás. José, José, está muerto, está muerto. Y yo dije, enganché el teléfono. Cuando enganché el teléfono, mi mamá está en el cuarto, al lado. So, yo digo, ¿qué hago? Como, yo no le puedo decir, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que su hijo tiene cinco balas en el pecho a las once de la mañana y está muerto en la calle? So, yo no dije nada, yo me pongo una ropa. Cuando me estoy poniendo la ropa, mi mamá recibe la llamada. Cuando ella recibe la llamada, ella se puso a orar. Entonces, salimos, corrimos para el carro. Y cuando llegamos al hospital, nos dijimos que ya mis hermanitos lo mataron con cinco balas en el pecho. Uno tocó el corazón y el corazón explotó. Que él no estaba sufriendo, que se murió de una. Y sí, ese fue uno de los días más difíciles de mi vida, tú sabes. Yo estaba en un hospital como muchas horas. Todo el mundo estaba con mis hermanitos y yo no lo quería ver así, no podía verlo. Y de verdad, cuando lo vi ahí en esa cama, eso fue un momento de mi vida que me cambió. Y yo digo por lo bueno, porque yo podía caerme y quedarme así, quedaba abajo en el piso. Pero yo usé todo eso como motivación, tú sabes, para tratar de seguir. Siempre cuando estoy pasando momentos difíciles en balucetos en mi vida, yo siempre me recuerdo de eso porque yo digo, la vida sigue y por lo menos me puedo levantar mañana y respirar, tú sabes. Mi hermanito tenía 16 años. Era un bebé, no vivió su vida tampoco, él no tenía niñez, pero sí. Tú tuviste la oportunidad, José, de tomar venganza, de hacer otras cosas que era lo normal en el ambiente de donde tú venías, pero gracias a Dios, eso no fue lo que pensaste. Lo más malo es que la gente que mató a mis hermanos, yo lo conozco. Tú sabes, uno de los tipos, fueron tres, uno de los tipos fue un mejor amigo de mi sobrino, que jugaron en el mismo equipo casi toda su vida. El otro fue uno de los tigres grandes del bloque, que estaba ahí, pero el que mató, mató a mi hermano, que disparó. Ese fue el que me dio la pelota para jugar balonceto. Cuando mi hermana me tenía jugando pelota, él fue el que me daba el balonceto y me llevaba a jugar. Y sí, man. Todo eso fue... Como, ni puedo explicarte cómo es en ti eso, tú sabes. Tú sabes que una de las mejores cosas que te ha ocurrido es llegar a Puerto Rico también. Pero ya como un jugador de balonceto profesional. Porque tú vas a la mejor liga del Caribe. Sí. Mucha gente no conoce el nivel que se tiene en Puerto Rico. Los tipos que tú tienes contigo y los que tienes en contra. Yo creo que eso también elevó más rápido. Te obligó a ser mejor jugador porque pasar tanto tiempo ahí en esa liga que es tan buena, y es una liga de cuatro o cinco meses, te exigía. Llegaste a Puerto Rico y yo, si me pongo a mirar, todo comienza en Mayagüez. Donde tú no tenías experiencia, donde nadie te conoce como jugador y lo que puedes hacer y te dan una oportunidad. ¿Cómo recibes eso y cómo fue esa parte para ti? Pues, mi primer año, yo no jugué full, pero llegué como a lo último, fue a Guayama. El segundo año, yo fui un préstamo a Mayagüez porque los brujos ni me querían. Me prestaron por nada gratis. Y yo estaba ahí y yo estaba con un equipo joven, pero tenía un amigo que se llamaba Devon Collier. Él es del Bronx, que me crié con él. Y ya él era selección, él tenía su nombre, él era el capitán del equipo. Me sentí cómodo con él. Yo tenía al dirigente Bobby Porata, que él dirigió aquí en la República, creo, con un cañero. Y fue él que me dio la oportunidad de jugar. Me dio la oportunidad y siempre soy agradecido con él, con Bobby. Y sí, men, cuando yo llegué ahí, gracias a Dios que tenía el amigo Devon Collier, que él fue el que me dio la confianza de hacer esto. Eso salió de ahí, tenía... Yo ni salí con esto. ¿Y eso qué es? O sea, la gente sabe que eso es la señal del dinero. Sí. Pero en ti, ¿el significado qué eso tiene? Esto empezó, yo estaba en práctica y siempre cuando yo, yo siempre llego temprano, hago mi tiro. Y mis amigos Devon Collier, cuando yo tiraba, él me decía, oh, es cash, money, money, ese tiro es money. So cada vez que yo la metía en práctica, él fue el que lo hacía. O sea, él y Jezebred de Jesús, macho de Jesús, que juega con Ponce ahora. Y el dirigente, Bobby Porata, me dijo, ¿y por qué tú no lo haces en el juego? ¿El dirigente te lo dijo? El dirigente fue el que me dijo. Él me dijo, hazle eso en el juego. Y yo dije, ¿tú crees que yo debo de hacerlo en el juego? Y él me dijo, sí, hazlo. Y te lo juro, el juego que yo lo hice fue contra Arecibo. Y en ese momento ellos tenían Bochajada, Vigüeta. Fue una franquicia. Si tú sabes Arecibo, tú sabes que Arecibo son de la franquicia más grande en Puerto Rico. So cuando yo lo hice, tuve ese juego, tuve un gran juego. Metí 22 puntos en la segunda mitad. Y cuando yo lo hacía así, y yo veía los niños. ¿Los grandes? Todo el mundo, pero man, me tocó los niños. Que ellos hacían así y me gritaban. Yo dije, yo tengo algo aquí. Esto se pegó. Y gracias a Dios que tenía un dirigente como Bobby y el dueño, que yo lo llamo Mangú José, él le encantó el money cada vez que metía a punto, él ponía la canción, money, 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 money. So, como yo digo que eso... ¿Tú te sentías protegido? Exacto, porque tú sabes, la gente puede ver esto y pensar negativo del jugador, como, ¿quién este tipo cree que es haciendo eso? Pero es que no vino de mí. Tú sabes, la gente me lo puso encima y se pegó. Y ahora, si tú dices José Rodríguez, ni sabes de quién habla. Money Rodríguez. Es Money Rodríguez. Y sí, yo te agradecido siempre con la franquicia de Mayagüez por brindarme esa oportunidad, brindarme este nombre, brindarme todo, porque sin ellos, de verdad, sin el dueño, sin el coach, y sin esos dos jugadores, Macho y Devon Collier, no hay money Rodríguez. Tú volviste a los brujos de Guayama, y entonces ahí pusiste la franquicia en el mapa, porque también con el tema del money, bueno, tú fuiste prestado, regresaste a la franquicia que originalmente tenía, los derechos tuyos, y ahí tuviste entonces buenas actuaciones. Volver ahí después que ellos te cedieron por nada, como tú señalas, pero esto es un negocio. Ya ellos vieron lo que podías hacer. Entonces te regresaron al equipo, tuviste las oportunidades de destacarte, entonces lo hiciste. ¿Cómo disfrutaste ese tiempo? Guayama es un pueblo bien chiquito, y cuando yo llegué ahí, yo sabía que la franquicia era chiquita, la franquicia ya soltó a todos los veteranos. Yo lo vi como una gran oportunidad. Yo dije, ok, voy a llegar aquí. El equipo no clasificó el año pasado, están abajo. Y lo vi solo como una oportunidad. Y me preparé muy bien, y siempre dicen cuando tú te preparas bien y las oportunidades llegan, tú vas a estar ready. Y eso es lo que pasó. Tenía compañeros, tenían dirigentes que me pusieron en posiciones para ganar. Y sí, gracias a Dios que cuando yo jugué, clasificamos cada año que estaba ahí, los tres después. Y me fue muy bien con Guayama. Y eres bien recordado, porque realmente eso es lo más importante, dejar las huellas. Pero cuando llegas a San Germán, es otra ciudad que no es grande, es otro pedacito de Puerto Rico, muy humilde, donde el fanático disfruta el juego de baloncesto. Donde ustedes recibían el cariño. Yo recuerdo, inclusive, ustedes le crearon un hot dog a Nate Mason. Ese muchacho hizo maravilla. Luego él comienza a lesionar la temporada siguiente, y el que va es Norris Cole, que NBA mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, acaba de ganar, acaba de ganar a Arecibo, un séptimo juego. Norris, que todavía se mantiene en buen nivel, lo tuviste como compañero junto a Bishop. Pero Moni también hizo una marca ahí, su propio camino lo pudo trillar. Sin embargo, te lesionas, estás fuera un tiempo de la actividad. Recuerdo, creo que Josué Erazo, comienza por ti, y lo hizo muy bien. El jugador que normalmente lo hacía desde atrás, comenzó a hacer el trabajo que tú haces, porque estaba lastimado. Y yo diría que todo eso le comenzó a abrir un espacio, como se le puede crear a cualquiera la oportunidad, pero después de jugar una final, contra un equipo que era superior a ustedes, en todo el sentido de la palabra, ustedes solamente podían tener más que Bayamón, el tema de la actitud, de querer ganar, pero ellos tenían mejor equipo. Ustedes pierden esa final, pero se ganan el respeto. En el camino, hay una situación con José Juan Barea. Sí. Tú encestas un canasto, estás celebrando el pase, no te lo crees, estás feliz, pero dentro de la frustración que sintió el ex jugador de la NBA, y un hombre de mucho respeto, en el alocesto del caribe y del mundo, una leyenda de Puerto Rico y de toda esta zona, más de 10 años en la NBA establecido, eso no es nada fácil. Para un hombre que tiene 5'9", o sea que estamos hablando de un pequeñito jugador, que realmente se abrió un espacio, pero él va a buscar problemas contigo, y tú lo abrazas. El lío como quiera se dio, pero tú lo abrazas, y en todo momento le mostraste respeto, a pesar de que estabas contento. Sí, claro, claro. Tú ves, yo tuve la oportunidad de conocer a J.J. Barea cuando estaba en Mayagüez, porque último como 10 juegos, él fue el dirigente. Él me dirigió en Mayagüez, y yo lo conocí muy bien a J.J. Él confiaba en mí, me dio mucha confianza, y lo conocí muy bien. Y cuando eso pasó en el juego, yo solo estaba como, tenía una adrenalina, estaba brincando, estaba como feliz. Y yo lo entendí a él, porque tú sabes, en Puerto Rico, donde sea, J.J. Barea es leyenda. Pero en Puerto Rico, no sé si hay alguien encima de ese tipo en el mundo de baloncetos. Y cuando él se puso así caliente, es normal, porque... Está eliminado. Está eliminado. Está fuera. Está fuera. Y tú, él se está en un canasta con un juego abierto. Sí. Y... De verdad, cuando él hizo él, cuando él estaba como, él me estaba diciendo, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Y yo solo dije, ah... Yo dije, aquí tú nos mandas. Yo le dije, aquí tú nos mandas, pero tranquilo. Y ese... Y él me trató como, de decirme, y yo solo lo abracé, para que él sepa, que... Y yo quiero que él sepa, y los fanáticos sepan, que no es nada como serio, nada de problema. ¿Tú me entiendes? Nada personal. Nada personal, porque aquí hay un respeto increíble para todo lo que él hizo, para Puerto Rico, para mí, en el balonceto y todo. Yo solo lo quería abrazar, porque no quería que las cosas llegaran a otro nivel, pero... Pero se armó como quiera. Se armó como quiera, pero al fin del día, él me dio su última chaqueta, que jugó profesional. Yo tengo la camisa de Santurce, que él se la quitó, después del juego, y me la dio. ¿El mismo día? El mismo día, sí. Sí, porque ese fue su último partido. Sí, el mismo día. Y yo tengo la foto, yo tengo la chaqueta, arriba de mi casa, y todo. Y para mí, tú sabes, eso fue uno de los momentos, para mí, más especial, en mi carrera, porque... el que reconoce Barea es la leyenda, que para yo tener la última chaqueta del que jugó, vale mucho para mí. José, dentro de todo esto, te pasaron cosas, porque en Fajardo te explotaron una goma, y te vimos en un video, explicando, oye, yo no quiero problemas con nadie, yo solo meto la pelota, yo no quiero problemas. ¿Qué te pasó ahí? Estábamos en Aguada, yo no estaba... ¿Ustedes ganaron ese día? No, estábamos no en Aguada, estábamos en Fajardo. cariños. Sí, yo no estaba jugando muy bueno ese juego, y a lo último, me entraron estos bombazos, de estrés. Me puse a roncar, ganamos el juego. ¿Roncar es hablar? Hablar, sí, yo estaba hablando con un fanático. ¿Roncar es hablar, porque en Puerto Rico eso se usa, pero aquí hay roncar, ves cuando estás durmiendo. No, no, yo estaba hablando, había un fanático ahí que me estaba hablando, yo me puse a hablar con él, me levantaste ahora, vamos, estábamos hablando, y después cuando yo llegué a mi carro, la coma estaba explotada. La coma está explotada. Y cuando yo vi eso, yo dije, ah, pues, tú sabes, yo le toqué el botón malo a un fanático ahí, pero, tú sabes, eso es, para mí, eso es... Hubo un caso también contigo, hubo un caso también contigo, con alguien que no jugaba mucho, y cuando tú bajas a la final, tú le dijiste, mira, yo hablo, pero juego. Yo ronco, pero yo juego. Le diste duro, porque, Owen Pérez, estaba diciendo, y lo vimos en un live, en un video, que fue y todo, se sentó con otro ahí, parece que es un ejecutivo del equipo, no sé, y ellos comenzaron a hablar de Moni Rodríguez, que Moni no va a hacer nada, que Moni es como, tú no vas a hacer nada, que tú eres un peluche, de eso que nada más habla, ¿no? Entonces, yo estaba esperando, y me amagó, como que me va a estar encima, pero yo sabía que no iba a hacer nada. Es un jugador, que no estaba mucho en la cancha, y que reconoció, que lo único que quería, era sacarte de concentración, y él dice que lo hizo. Sí, él lo hizo. Que lo hizo, que tú estabas roto mentalmente, y que ya tú estabas dispuesto a lo que sea. ¿Qué te pasó con Owens? Sí, con Owens, él dijo algo ahí, exactamente eso es lo que dije, yo ronco, Bayamón. Sí, yo ronco, pero juego, y, 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 y sí, cuando eso pasó, de verdad, esa fue mi primer final, como en Puerto Rico, esa fue la primer final que yo jugué en Puerto Rico, y yo no entendía la magnitud, de, de como las redes, de, como todos los ojos están encima de uno, ahí en la final, y, cuando yo dice, cuando yo dije eso, yo no creía que eso iba a ir como, como, tan lejos, así, como, que Playmaker vino, sacó un video, de mí, y todo, y yo ni, yo ni sabía quién era Playmaker, y después cuando sacó ese video, todo el mundo me estaba diciendo de, y esto, y yo, y, y yo, yo estaba como, ¿y qué dijo Playmaker? Ajá. ¿Te, te, te, te digo Playmaker? Playmaker, me mandó un video ahí, como de un minuto, dos minutos, ahí en las redes, hablando, que como, yo estoy hablando con un tipo que no juega, que yo debo estar enfocado, Ah, bueno, y tiene razón, y tenía la razón, claro que sí, y, pero eso, que yo hice en la final, de hablar solo en las redes, y como explotó, eso no, solo me desenfocó a mí, eso trajo una atención, para mi equipo, y que no necesitábamos, en ese momento, porque en ese momento, lo único que importa es, ganar, ganar, el equipo, tú no puedes estar, en, en eso, en redes, preocupado por eso, porque, cuando tú estás en la final, las cosas chiquitas, son, cien veces más grandes, son grandes, sí, so, pero fue una experiencia, que yo aprendí, y, y sí, y después lo viste, eso se resolvió, Owen Pérez, él tenía, él tenía, una, él estaba haciendo, como, una cosa, que él trae unos jugadores, y van para la cárcel, y juegan contra, contra los reclusos, sí, y yo, le tiré a Owen Pérez, y, no, Owen Pérez me tiró a mí, y me dijo, que él quería que yo, lo apoyaba en eso, oh, después del problema, la primera vez que hablaron, después de todas esas cosas, que él dijo en las redes, y tú, fue para eso, y, ven para acá, y yo le dije, claro, que si vamos encima, y cuando yo fui, tú sabes, todo el mundo se volvió loco, sí, Owen Pérez, es un gran ser humano, eh, es una buena persona, y, y, todo el mundo creía, que era más grande, de lo que era, tú sabes, porque, estábamos tirándonos, hasta, las mujeres, le estaban tirando, fue, fue una cosa, tú sabes, de loco, pero, pero de verdad, Owen es un gran ser humano, y nosotros, después de esa final, fuimos como, yo fui a como dos cárceles, con él, y, hasta nos pusimos, unos guantes, y nos tiramos una foto, así, como si íbamos a pelear, y todo eso, pero sí, Owen es buena gente, yo quiero, antes de la próxima parte, ya, ya, ya hemos pasado, como el que va para, San Germán, que está lejos, eh, San Germán de San Juan, bueno, donde prácticamente, está lejos, porque Puerto Rico, dos horas y media, es que usar la isla, prácticamente completa, estamos hablando, ya le pasamos a decir, porque estamos, estamos llegando, y, y ahora vamos a entrar, en una parte, más positiva, más tranquila, yo creo que es una parte, que el fanático, va a aprovechar muchísimo, y la va a disfrutar, pero quiero recordarle, que Ban Reservas, es el banco, de todos los dominicanos, y que básicamente, nos ha estado apoyando, durante todo este tiempo, y hoy aprovechamos, para saludar, y felicitar, a los ejecutivos, a los empleados, a todo el personal, de Ban Reservas, a don Samuel Pereira, por creer en el deporte, a don Wilson Rodríguez, a mi hermano, Niñoso, Luis, que siempre está pendiente, de todo esto, y entonces, vamos a pedirle, a cada persona, que está mirando la entrevista, que si le ha gustado, lo que ha visto, entonces me regale un like, me regale un like, la manita, que está para arriba, comparta, esta entrevista, de José, una vida, y una historia, preciosa, pero complicada, difícil, que no muchos, de los jóvenes, logran, sobreponerse, y estar aquí sentado, conversando de esa manera, triunfante, a pesar de todos esos tropiezos, que ha tenido de su padre, que dentro de toda su situación, sin conocerlo, fue un superhéroe, para ustedes, y claro, porque, la razón, y nunca se justifica, un suicidio, pero, pero, la razón, que me dices, que lo haces, para liberarlos, a ustedes, de algo, que posiblemente, no me la estarías contando, porque en ese mundo, las cosas son complicadas, sin conocerlo, te salvó la vida, me salvó la vida, a ti, a tu familia, y, y, le dejó, un dinero, a mi mamá, que mi mamá, con ese dinero, fue para Puerto Rico, compró una casa, y, y vivieron ahí, tú vives en Puerto Rico, José, no, ahora mismito, desde COVID, vivo en Puerto Rico, desde el 20, tú estás viviendo en Puerto Rico, sí, vas a Nueva York, te pasas un par de días, no, yo no he ido para Nueva York, como en 3, 4 años, que no, y tu madre va para Puerto Rico, no, mi mamá vive en Puerto Rico, ella vive en los dos lados, porque, ella se retiró, y, se retiró, pero siempre va para Nueva York, para chequearse con los hospitales, y todo eso, y ver familia, pero ya tú vives en Puerto Rico, y tu mamá está en Puerto Rico, y tú no tienes que vivir, prácticamente a Nueva York, además tú tenías una infancia, yo tengo mi familia ahí, pero tenías una vida de amigos, que no te conviene, exactamente, eso cuando, yo, yo, yo no voy para Nueva York, porque, exactamente eso, tienes una, un tema complicado, tengo, tengo amigos, que tú sabes, que son tus amigos, pero, pero no son buenas, amigos de distancia, porque, tú sabes cómo es, no, no, es una vida que ya tú superaste, quiero también aprovechar, José, mira, este es agua rosa, este es el agua, este es el agua que apoya el deporte, es el agua, es la mejor agua del país, pero además, es la que apoya el deporte, el agua de los campeones, tú estás pendiente, que aquí se hace una liga de desarrollo, San Francisco acaba de ganar esa liga, el equipo de tornados de San Francisco, se llevó ese título, con jugadores de 22 años hacia abajo, y lo que nos espera ahora, en la primera división, es hacer un buen papel, hacer un buen trabajo, y que el baloncesto siga creciendo, y Agua Rosa nos ha apoyado, en cada uno de esos pasos, sin ningún tipo de, sin ponernos un pero, tú sabes que en esos momentos, son complicados, y te ponen un pero, es como que te paran el ritmo, el camino, como que, hoy me devuelvo, esta gente te apoya, así que quiero dar las gracias a ellos, Agua Rosa, el mejor, una salud, el Choco, tú conoces al Choco, el Choco es nuestro compañero, se toma 5 de estas arrancando, arrancando, y después tenemos que buscar otro paquete, Agua está buena, si es que está buena, pero no es un jugo, se mete 5, José, muchos tipos que tú has tenido contigo, cuáles son los mejores jugadores, que tú has jugado en tu vida, tipos a nivel internacional, que son, estos tipos son los monstruos, Rondy Holly Jefferson, ese tipo, ¿es el zurdo? es el zurdo, ese tipo, es otro nivel, ese tipo, la tiene toda, y es el, uno de los jugadores, y persona más disciplinado, que yo he visto en mi vida, y, y, es un gran jugador, pero hasta, más, ser humano, ser humano, es un tipo tremendo, igual a Nate Mason, Nate Mason es, un caballo, en esa cancha, él puede salir, a la cancha, y tratar de anotar 50, si quiere, fácil, pero, en la forma que, él te mete 30, de asistencia, habla con los compañeros, eso es otro nivel, es tu amigo, es un hermano, para mí, como Rondy Holly Jefferson, un hermano, que, no tenemos que hablar, todos los días, pero, si yo lo llamo, me responden, me cogen la llamada, como si ellos me llaman a mí, yo lo cojo, también de una, Norris Cole, que tú hablaste de él, hoy, otro, otro ser humano, que, él te da los códigos, para como, ser, exitoso, en, en balonceto, él, es un, otro tipo disciplinado, no sale, no bebe, solo bebe agua, trabaja, practica durísimo, tipo que llegó a la NBA, tú llegas a la práctica, ya él está ahí, practicando, después de la práctica, tira su tiro, esos son tres, cuatro, el, 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 el jugador más talentoso, que yo ha jugado, en mi vida, es París Bass, París, París Bass, y no se ve así, se ve a Aragán, pero es un super jugador, no, ese tipo, ese tipo, pero jugaste aquí con él, yo jugué aquí con él, porque en Puerto Rico, y cuando, cuando, cuando yo lo vi, cuando él estaba aquí, la gente me decía, oh, tú crees que es en Puerto Rico, él puede hacer, yo no sé, tú sabes, Puerto Rico es otro level, es más sistema, tú tienes que estar en la misma página, con todo el mundo, como no es, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, es, es un juego más controlado, pero ese tipo llegó, y ganó MVP, el primer año, y, coagresivo, pero, pero yo le digo, esto a todo el mundo, a todo el mundo, de Paribas, Paribas, el juego siete, en esa mañana, teníamos práctica, aquí, aquí, el tipo estaba, en el camerino, mal, se sentía mal, tenía toballa en su cara, él no sabía, si podía jugar, él se sentía malísimo, y para ese tipo, llegar a un juego siete, cancha llena, afuera llena, meterte treinta y siete, y quince, para mí no hay, yo no he jugado con un tipo como ese, 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 ese tipo, ese tipo está en otro nivel, déjame decirle que Puerto Rico, lo llamó este año, ven para acá, y le ofrecieron, no quiero hablar del dinero de él, pero mucho, mucho, mucho dinero, iba a ser uno de los más pagados, ¿Más de cuarenta? Doble, un mes, ochenta mil, mensual, y él rechazó, ¿de qué estamos hablando? ochenta mil dólares, mensual, sí, y él dijo que no, y él rechazó, porque tenía una oferta más grande, para que tú sepas, y tenemos claro, y ese es el tipo que tú dices que, y a mí me llamaron, para convencerlo, y yo lo llamé, que él, otro, ese otro, de mis hermanos, que, la vida de balonceto me dio, y yo lo llamé, yo hablé con él, y, el tipo, tenía otro contrato, que no podía pasar, y, ochenta dólares, ochenta mil dólares, mensual, veinte, veinte mil dólares, semanal, le ofrecieron, fuera de la NBA, eso es una locura, y Puerto Rico, está también, Puerto Rico, Puerto Rico, está también, para pagar ochenta mil dólares, a un jugador mensual, no, es que ya los refuerzos, en Puerto Rico, no cobran menos de cuarenta, mensual, bueno, son tipos, que jugaron en la NBA, prácticamente todos, ya, ya, Puerto Rico, está en otro nivel, ahora mismo, pero, le damos gracias, a los, a los cartantes, como Anuel, Yari Molina, a, 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 a Bonnie, Osuna, Osuna, a, a, Osuna está con quien, con, con, con Manatí, con los, Osos, Osos de Manatí, ah, pues se acaba de ganar ayer, ajá, estar contento, un concierto le va a hacer a los muchachos, tú sabes, eh, eh, los altistas, y, si, los altistas, los atletas, los altistas, y Aries Molina, que, el único pelotero, fueron, los que subieron el nivel en Puerto Rico, sin ellos, Puerto Rico, no está, donde está hoy, porque, hablando usted, de tres años para atrás, la liga estaba buena, pero no como estaba, pero a otro nivel, están todos los NBA, y el primero que vino, fue Anuel, Anuel, fue para Puerto Rico, con Fabián, y cambiaron todo, 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 Anuel estaba donde, Arecibo, Arecibo, con Fabián Ali, sí, y ellos vinieron, y cambiaron la liga, y ustedes no tienen un cantante ya, ¿ah? Ustedes no tenían uno allá, en San Germán, no, nosotros en San Germán, tenemos doce, eran doce, o once dueños, que todos son gente que trabajan, que son del pueblo, que, eran fanáticos, toda su vida de, de San Germán, y, que, que, confiaban, en San Germán, en los fanáticos, y sabían que, querían hacer algo, y, sí, pero, no, no son, no son cantantes, no, no son artistas, no, no, no son así, no. José, y los jugadores que estuvieron en tu contra, y voy a ir a República Dominicana, República Dominicana, tiene muchos jugadores, y siempre uno habla, principalmente de cuatro, cinco, de los que juegan en el país, pero, por ejemplo, te voy a hacer, una pregunta muy directa, si tú tienes que escoger a un tipo, para, para formar un equipo, y estar con él, pensando en un campeonato, ese tipo es, Gerardo Suero, Víctor Liz, o Yaciel Pérez, y tú tienes que escoger a uno, a, uno de los tres, y no te puse a Juan Miguel, porque Juan Miguel es tu compañero, y te quiero quitar de esa, de esa responsabilidad, porque, Gerardo, Yaciel Pérez, o Víctor Liz, Víctor Liz, a, cojo a Víctor Liz, ¿Por qué? Porque Víctor Liz, es un jugador, que, tiene un inmenso respeto, de los compañeros, y, es un, un jugador, que no importa la liga, donde esté, él juega su juego, él no cambia, su juego, por nadie, y, cuando, tú tienes, esa confianza, tú sabes, que tú puedes contar, con ese jugador, y, Gerardo, un gran jugador, gran anotador, gran jugador, gran ser humano, que, fue mi compañero también, que le tengo un inmenso respeto, Yaciel Pérez también, un tipo que yo, llegó de, de, de la nada, ¿verdad? Porque, él llegó y, cogió como un boom, y, 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 no, él está ahí, él, él es atlético, la mete, tiene un tiro de step back, es difícil de guardiar, ah, eh, yo no lo tenía como, como compañero, pero, eh, eh, yo jugué contra él en Moca, y, él me ganó, un juego de eliminación, pero yo le metí 35, y, él me ganó un buzzer beater, y ese chamaco vino para el camerino, y me saludó, y me dio mi respeto, y, y, tú tienes que respetar eso, pero si me voy con Víctor Lee, aunque tenga 39 años también. El capitán de la selección dominicana. Sí. Antes de finalizar, José, porque tengo una última pregunta, algo muy, muy mío, muy personal, yo, yo quiero preguntarte, con todas esas habilidades que todo el mundo sabe, y Víctor, y aquí París va a jugar un año, que fue campeón, con Indios, porque ya había jugado antes con Titanes, fue campeón con el club Máximo Gómez, sí, creo que venía de Moca, de recibir todo un gran dinero, pero, ¿qué piensas tú por qué él no está en la NBA? Porque la NBA, París, Paribas, estuvo ahí, es sencillo, es sencillo, él no está en la NBA por disciplina, afuera de la cancha, la única razón, porque, tiene, la altura, tiene el talento, si París va, era disciplinado, es, un all-star, en la NBA, All-star, All-star, él la tiene toda, la tiene toda, 6-9, tira de 3, Atlético, pica la bola, gran compañero, gran ser humano, lo único, es que, si tú lo conoces, es un tipo, que vino de, de, de una juventud difícil, creo que es nativo de Detroit, de Michigan, Detroit, Michigan, ah, imagínate, so, él viene de una juventud difícil, se aconturó de una manera de ser, y, algunas veces, nosotros no sabemos, los demonios, que uno, pelea todos los días, y, yo conozco para Iván, muy bien, sé mucho, de su vida personal, pero, si él, lo habla un día, él lo dice, pero, yo creo, esa es la única razón, que no está en la NBA, por disciplina, ya, ya la NBA, no hay, no hay jugadores así, todo el mundo, son como, la NBA, por una línea, directo, exacto, no hay, DeMarcus Cousin, ese tipo, tenía que estar en la NBA, ese tipo, vino a Puerto Rico, y, cuando yo vi, ese tipo, siete pies, cogiendo, pon fe, picando la bola, usando la zurda, la derecha, flores, triple, step back, y, este tipo, no puede estar aquí, y, él estaba cobrando, 120 mensual, 120 mil dólares, mensual, con los meses de Guaynabo, con una casa en la playa, y, 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 un chef, hey, hey, y, como que los fanáticos de aquí quieren que traigamos esos tipos, porque, porque acaba de terminar el Civo, y dice, matri, ye, fulano y fulano terminaron, a mí, a mí me lleva, oh, yo quiero, yo quiero traer Neymason, oh, tú crees que él coge 15, ese tipo cobra 70 mil mensual, 70 mil dólares, tú le vas a pagar 70 mil mensuales, y no, déjame decirte algo, yo me voy a pasar con esto que voy a decir, yo me voy a pasar, pero en la liga, en la liga nacional de baloncesto, la superliga dominicana, hay dueños, más de dos, que pueden pagar, tres, yo puedo decirte de tres, que pueden pagar eso, que si ellos entienden que, eso es lo que necesitamos para ganar, ellos lo van a traer, pero tú sabes que, el negocio no lo permite, el mercado lo vas a dañar, porque realmente son tres de ocho, y cuando eso pase, entonces la liga se va a convertir, en el que más dinero tenga, no en el más talentoso. Pero tú sabes, el problema aquí, en la república, aquí necesitan, una asociación de jugadores, porque es imposible, que la LNB, sea como un superior, ¿cómo así? porque para mí, la LNB, debe de ser, es la liga nacional, ¿verdad? La mejor liga, la mejor liga, pues la liga debe de ser, tú sabes, como era, yo me recuerdo, cuando yo llegué aquí, mi primer año, la serie regular, fue como tres meses, dos meses y medio, veintiún juegos, sí, y ahora, tú juegas, todo tu juego de serie regular, en un mes, y después, en el otro mes, ya la, la liga, terminó, como un superior, así son los superiores, un mes, y después, la final, la final, y, yo no sé mucho, de las reglas, yo no sé mucho de, de lo que, de lo, de lo, lo que tienen el poder, quién son, yo no sé nada de eso, pero, yo siempre escucho, como que, los superiores, y la liga nacional, los dueños, son diferentes, como, lo que, hacen la, Abasaka, y, el envío, lo que corren los torneos, tú me entiendes, son como, son organizadores, y son diferentes, son diferentes, so, yo no sé, yo creo que, la república, tiene tanto talento, tú crees que, podemos tener un torneo, de cuatro meses, yo digo, todos queremos eso, sería lo mejor, para, para la franquicia, sí, porque, yo voy, a los superiores, y hay más fanáticos, en los superiores, de la liga nacional, esa es una de las razones, por la cual, no tenemos cuatro meses, yo veo, yo veo los superiores, de, cuando, hacen el superior, de San Francisco, como la cancha se llena, sí, y después, yo estoy aquí, con los indios, y ahora mismito, tú sabes, no está tan lleno, pero yo digo, debe estar mejor, como, debe estar mejor, hay que hacer un trabajo, algo, algo está sucediendo, aquí, yo no sé, y, no sé, men, yo, es que yo no puedo, hablar mucho, de la situación, porque de verdad, no sé mucho, yo solo, vengo cuando puedo, y, pero yo digo, que aquí en la república, hay tanto talento, hay tantos jugadores, hay, tanto, tanto artistas, tanto, como hay artistas, que apoyan los superiores, pero yo no veo, un artista, que apoya, la liga nacional, porque eso, yo no sé, yo pienso que, los tres, cuatro meses, que la liga nacional, debe tener, estoy de acuerdo contigo, tú sabes, qué es lo que nos impide, muchas razones, yo quiero hablar contigo, así breve, porque, esta es una oportunidad, de yo también, desahogarme, tú no te imaginas, lo que te agradezco, de aprender de ti, de escucharte, no solamente, de tu situación, Plain, sino, que tu situación, puede ser la de muchos otros, y que tampoco se conocía, pero yo me pongo, en el lugar, de la liga, y te digo, este es un torneo, donde, los jugadores nativos, aspiran a ganar, más dinero, que cuando van a reforzar, en otro país, entonces, para estar cuatro meses, es muy difícil, porque los dueños, con la cantidad de fanáticos, que asiste, no le pueden pagar, a los jugadores, más dinero, de lo que ellos, están cobrando, cuando van a Venezuela, o cuando van a Colombia, porque son los dos torneos, parámetros, Puerto Rico es otra cosa, tú estás en un torneo, que es otra cosa, pero Matrille, eso, eso, hay que ponerse en un precio, y quedarnos en casa, y tú crees, que lo que yo cobro, en Puerto Rico, yo cobro, no, tú crees, que yo cobro más, aquí, que yo cobro, no, es imposible, en Puerto Rico, cobras más, exacto, y yo puedo jugar, eso es lo que digo, los jugadores, deben hacer como tú, dar 15 de fuera, que se yo, 12, lo que sea, dame 10, y me quedo en Dominicana, y nuestra liga, va a ser más fuerte, y los dueños, podrán hacer un torneo, de 4 meses, pero también hay otro factor, es la cantidad, tú sabes cuántos torneos, hay en Puerto Rico, uno, ¿sabes cuántos, hay en República Dominicana, 50 torneos, por eso yo, por eso yo digo, ahí mismo, ya, ya, ya se están, sí, porque, Puerto Rico, tiene una liga nacional, que no compite con nadie, nada, pero en República Dominicana, hay un torneo en la capital, hay un torneo en Santiago, hay uno en San Francisco, en cada 32 provincias, además de los municipios, y después, entonces, la misma fanaticada, que bueno, que tú tocaste ese punto, porque tú eres un jugador élite, usted le dice, élite, élite, ¿cómo decían ustedes? élite, élite, tú eres un jugador élite, que lo estás diciendo, que tienes deseo, de estar aquí, cuatro meses, en tu país, pero en República Dominicana, además de que hay una competencia, con 50 torneos, y que el fanático te dice, que son necesarios, yo también creo que sí, que son necesarios, pero no los 50, también nosotros competimos, porque la selección nacional, tiene que representar al país, en muchos eventos, y ahí, él no debe pararse, porque hay desequilibrio con algunos, o debe permitir un jugador extra, pero además, la gente se queja, de que la liga nacional, no tiene una fecha, establecida, como la tiene Puerto Rico, porque es que Puerto Rico, no compite con nadie, con nadie, ellos ponen su fecha, como entienden, y sus jugadores, son suyos, y la única oportunidad, que tiene el fanático, de ver a José Moni Rodríguez, es en el BCN, entonces, en República Dominicana, tú puedes venir, ahora puedes estar, con Santa Ana, que por cierto, ayer, te estoy haciendo ese trabajo, puedes estar, en un equipo, de San Francisco, pero vas a Plaza Valerio, en Santiago, cuando tienes tiempo, pero vas a Moca, si puedes, entonces, te van a ver, en 4 o 5 eventos, que no está nada mal, pero hay que organizarlo, porque para que el fanático, tenga el deseo de verte, en la mejor liga del país, no te puede ver, en 4 o 5 torneos también, porque ya te vio, entonces, los barrios, también compiten, sin ninguna necesidad, entramos en la competencia, y yo que tengo 20 años, en la liga, y que soy director de prensa, de un equipo, que me quité la ropa, siempre he sido comunicador, eso no me lo quita nadie, y por eso, llegué a ser gerente, ganamos un campeonato, volví a mi puesto de prensa, y puedo decirte, porque es mi trabajo, de relaciones públicas, que los fanáticos, compiten, entre una liga, y los torneos, y muchos de ellos, solo van a nuestra liga, si se les regalan la boleta, yo no entiendo eso, entonces, todo eso debe calmarse, y debemos entrar en una empatía, donde la competencia, no debe ser con nuestra liga, si van a existir, los 50 torneos, que estoy de acuerdo, que pueden organizarse, claro que sí, podemos hacer una liga, la liga de desarrollo, eso, eso, la única manera, que eso pase, es si los superiores, los que organizan eso, también, y se organizan, las LLV, se juntan, esa es la única manera, tienen que estar, que no sean competencia, no sean competencia, que sea una sola cosa, sabes, sea una cosa, y que es la única cosa, poner, el balonceto, de la república, primero, no, que quieren esto, que, esto, esto, no, que, es como, el año pasado, yo jugué, en, Santiago, en enero, ahora me dicen, que el torneo, va a ser, en marzo, el de Santiago, ese no cambiaba, ese era uno de los pocos, que no cambiaba la fecha, y ahora cambió, y, y yo digo, ya te complica, porque tú tienes marzo, ya yo no puedo jugar, ya, ya, ya yo no voy a jugar, no hay forma, Puerto Rico, está en marzo, practicando y jugando, sí, Puerto Rico, es el número uno, para mí, yo digo, como es posible, como, cada, para mí, cada año, la fecha cambia, y, y como es posible, que la liga nacional, la liga nacional, esté en competencia, con estos superiores, como, como, como es posible, pero, como te digo, yo no sé mucho, yo no puedo elaborar, mucho, de eso, pero, yo digo, el que está, manejando, la NNB, deben, tiene que involucrarse, con los superiores, tiene que meterse en los barrios, que no sean competencias, que, 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 que sacan ese orgullo, y, porque, tú tienes tanto talento, aquí en la república, tienes tanto, tú puedes tener, más de ocho equipos, aquí, es fácil, y, yo digo, si estábamos más organizados, y, la liga, estaba en, en televisión, y, y, tenían esos contratos, como hacen en Puerto Rico, con la televisión, y todo eso, tú vas a conseguir, más, empresar, ¿cómo se dice? Empresarios, hombres, que quieren invertir, en el equipo. ¿Tú sabes lo que pasa en Puerto Rico, y en Estados Unidos? Sí. Que las televisoras pagan para transmitir. ¿Tú sabes lo que pasa en República Dominicana? Que la liga paga, a las televisoras, para transmitir. Oh, es que pasa eso. Ay, pues. Es que pasa, entonces, el dinero de las televisoras, va a los equipos, para transmitir, por transmitir, entonces, por eso hay más dinero. En República Dominicana, todavía, estamos pagando, a un canal, para que transmitan. Oh, no, no. Sí, eso pasa. Pues, eso es. Eso es lo que pasa. Eso, pues, pues, la República tiene, la televisión tiene que hacer algo con eso, porque, tienen que poner, los, los afletas, los, la, el, el básquetbol, el talento que tienen primero aquí, men, y aprovechen eso, aprovechen eso, porque, si tú aprovechas eso, tú crees que Juan Miguel, tú crees, una pregunta, tú crees que Juan Miguel Suero, sea para Venezuela, quiere estar en Venezuela ahora mismo? Hoy no. O quiere estar en los indios, y quiere estar aquí? ¿Dónde tú crees que él quiere estar? No, quiere estar aquí. Eso es. Pero en Venezuela está pasando algo, y es que están pagando más dinero. Sí, y el torneo, es lo que, es más largo, es más largo, como, el año que ganamos el campeonato, él no estuvo. Él no estuvo, porque él estaba en México, porque la liga fue de cinco meses, o algo así, y yo lo entiendo, y yo lo entiendo, pero yo digo, la República tiene que ver eso, cómo es posible que tú tienes, el jugador de los más completos de la República, Juan Miguel Suero, que no está aquí desde el día uno, por eso, los fanáticos, van a decir, pula no está, pero, no está Juan Miguel, no está este, no está este, Víctor Lee, cómo tú vas, cómo la liga de la LNB, vas a correr, en el mismo tiempo de Puerto Rico. Pero es lo que nos dejan, los torneos superiores. Por eso. Porque hay torneos, como Santiago, que tiene su fecha, entonces, 70 años haciéndose, nuestra liga tiene 19 torneos, en 20 años, porque hubo un año que no se hizo, en el año de la pandemia, lo van dos, el año también del 2009 no se hizo, cuando era Lidova. Y sí, sin querer estamos hablando de que hay torneos establecidos, que aunque cambiaron la fecha en Santiago, pero está próximo, enero, febrero, marzo. Pero la Liga Nacional necesita, que ya tiene fecha de segunda semana de mayo, vamos a bajar un poquito, del año que viene, se va a jugar en la Liga Nacional. Tampoco tú vas a poder, a mí no me conviene mucho, porque tú vas a estar en competencia, y posiblemente tú estés aquí tarde, si te metes en playoff allá, y vas lejos, no viene, pero, porque se le va a quitar un mes. En vez de junio, va a ser mayo, pero ya sabemos que va a ser mayo, y de alguna manera u otra, es importante tener la fecha para comenzar a trabajar. Pero esa es la razón, todos estamos en la misma, que nuestra Liga crezca, y yo apuesto que en algún momento eso va a pasar. Es obligado que la Liga Nacional crezca, porque es lo mejor. Tú tienes todos los jugadores de los superiores, todos. Son nativos ahí. Son nativos. No son refuerzos, son nativos. Son nativos. Yo digo, tú tienes la Liga con el más talento, todos los jugadores, pero los jugadores no van a respetar la Liga, porque la Liga es como un superior. Y si la Liga corre de un mes, un mes y medio, dos meses máximo. Eso es lo mismo que un superior. Mejor me voy para Venezuela. Mira, tú me puedes ofrecer 12 mil. Y tú coges nueve por seis meses. Y yo cojo ocho mil por seis meses allá. Sí, claro. Es verdad. Más seguro y más dinero a la larga. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque el jugador quiere estabilidad. Tú quieres estabilidad. Tú no quieres estar brincando, brincando, brincando. Ok, me puedo ganar 12 este mes. El mes que viene, voy a ir para acá. El mes que viene, voy a estar en este equipo, este equipo, este equipo. Yo creo que la Liga tiene un gran deseo de que eso ocurra. Yo creo que sí, pero... Y están trabajando en eso. Pero tú sabes qué, cómo lo podemos comenzar a salvar. Con los fanáticos. Si el fanático, no importa cómo está su equipo, que nada más son ocho, te llena la cancha, los 3200 fanáticos que caben en el Mario Ortega, los 2600 que caben en la Vega, en el Fernando Teruel, y así cada cancha. ¿Sabes lo que va a pasar? Que los propietarios y los principales accionistas van a decir, no, es que podemos. Porque no es con el tema de la boleta lo que significa la boleta en dinero. Es lo que significa tener 3.000 personas cada noche. El ambiente, tú quieres. Yo no lo voy a hacer, porque los dueños tienen dinero. Sí. Pero no van a invertir sin la motivación. Exacto. Por ejemplo, un dueño está, mira, estamos en un tema que se salió de control, porque, pero es a favor de baloncesto. Yo soy pro baloncesto. Sí. Y soy pro liga. Sí. Pero yo soy dirigente del club Santa Ana. Sí. Que por cierto, le dijiste a Luis Malo un piropito ayer. Sí, yo le dije. Le dijiste, si vamos para Santa Ana, ¿qué va a pasar? Ese campeonato ya se va a ir de Máximo Gómez, tú sabes. Le dijiste a Máximo Gómez, se fue. Se fue. Pero bueno, volví a ver el tema y le digo, y puede pasar, se lo dije anoche al presidente del club, mira, está ahí el tipo. Y yo le digo, mira, el fanático, que es un pleito que yo siempre tengo, pero con cariño, porque yo quiero a los fanáticos. Tuviste un video que hice el otro día, donde yo lo decía a ustedes, a los jugadores de los indios, indios les cumple con su sueldo. Tú lo dijiste hace rato. Cien por ciento. Indios te cumple con la responsabilidad, con la comodidad de tu cama. Tú duermes con aire acondicionado. Claro. Indios te cumple con el transporte, que te lleva y te trae en un vehículo que está autorizado, certificado para eso. Cien por ciento. No es una camioneta, que a ti te suben atrás, por si acaso. No. O sea, indios te da las comodidades como franquicia. Entonces, tú como jugador, debes poner el máximo, que si las cosas no van a funcionar, es porque no funcionaron, pero tienes que ponerle el máximo. Entonces, ¿qué ocurre? El fanático, lo único que puede hacer es asistir. Yo voy para la cancha, donde hay boleta de cien pesos y donde mucha gente me pide la boleta y yo, vamos para adentro, porque al final lo que yo quiero es ver gente ahí. Exacto. Entonces, nosotros queremos como franquicia y las ocho de la liga es que el fanático asista. Si eso pasa, los dueños van a tener un torneo de cinco o cuatro meses. Seguro. Pero los fanáticos no van a llegar si los jugadores no están. No van a llegar. ¿Por qué tú crees que llegan a los superiores? Porque, recuerda, los superiores son cinco equipos, seis equipos de los barrios. De los barrios. Y todos los jugadores importantes de esos barrios están ahí. So, ahí, todo el mundo está ahí defendiendo los jugadores de su barrio. Sí, tienes razón. Por eso, los fanáticos llegan. Están ahí. Están ahí. Pero, en la liga nacional, a veces no están los mejores de los equipos. Exacto. Llegan tarde. Y después, o no llegan. Y después, el fanático, si no hay compromiso, como, si la liga no tiene un compromiso con ellos mismos, los fanáticos no van a tener compromiso con la franquicia. Yo quiero que el fanático entienda, que vamos a comenzar con tres pasos. El primero es que usted asista a la cancha. No, sí. Si usted va a la cancha, hace un esfuerzo y va a la cancha, bueno, no está fulano, pero yo voy para allá. Es mi equipo. Sí. Debe ser el nombre, tú lo dijiste anoche. Exacto. Jugar por la camiseta. Sí. Segundo, que esos jugadores reciban la estabilidad, porque realmente yo pienso que es importante que el jugador se sienta, mientras tiene la vida útil de atleta, que puede hacerlo, porque cuando tú no estés bien, tú sabes lo que te va a pasar. Tú sabes lo que te va a pasar cuando tú no puedas jugar, cuando tú no la incestes, cuando tú no puedas defender a nadie. Para la casa. Va para la casa. San Germán te lo acaba de hacer, pero no por eso. San Germán te lo acaba de hacer por otra cosa. Pero te va a pasar, porque es la vida del atleta y pasa en grandes ligas y pasa en la NBA y pasa en todos los niveles, pero eso no puede haber un problema por eso. Y tercero, cuando vaya el fanático, cuando esté el jugador, que los dueños cumplan con todo, porque hay, yo te puedo mencionar tres, cuatro. Tú, tú. Seguro, ¿eh? Tú sabes por qué. Yo soy privilegiado, yo trabajo en una franquicia. Sí, no, sí, claro. Que es, en inglés, élite. Élite. Es élite. Élite. La mía es así. Élite. Yo, yo, cuando los indios llaman, yo ni lo pienso. Me voy. De una. Bueno, ya hablo mucho contigo de eso y te lo digo. Sí. Oléate de eso. Cuando tú me mandas un mensaje que yo te digo, me avisa, me avisa cuando estén ready. Yo estoy, ya yo estoy disponible. Y cuando me llaman, yo estoy, yo estoy ready. Pero para atrás con los fanáticos. Los fanáticos tienen que entender que si ellos llegan y ellos llenan esa cancha, ellos van a motivar los dueños, ellos van a motivar lo que corren la liga. Y ahí ellos van a ver el potencial. Porque si esa cancha está llena desde el día uno, todo va a cambiar. Pero si los dueños de la liga, los dueños de los equipos llegan y la cancha está media vacía, no hay motivación. Ellos van a decir, ah, pues, si ganan, ganan. Si no ganan, no importa. Pero el fanático tiene que entender que ellos son súper, súper, súper importantes. Lo más importante. Y, y no es por el dinero, comprar boletas, no, es por el apoyo. Cuando tú grabas un juego y tú ves esa cancha llena, eso hasta va a querer más gente ver el juego. El patrocinador y el empresario va a decir, yo quiero estar ahí. Yo va, yo, mira, pon mi, pon mi, pon mi anuncio ahí. Pon mi anuncio ahí, te tengo un millón de pesos, te tengo medio millón. problema resuelto, vamos a cinco meses. Y, y así va a ser. O sea, tú lo estás diciendo, es el fanático la clave aquí. No, el fanático. Porque el dueño va a invertir y la liga va a decir, no, nos podemos ir cuatro meses. Matrille, el fanático, yo no tengo estas horas sino después el fanático. Yo tengo las mías. ¿Tú me entiendes? Si el fanático no me daba esa confianza, yo no tengo esa cosa. Yo no lo, yo, yo no lo. mira lo que, mira, mira chino lo que tiene ahí atrás. Tiene un signo de peso. ¿Por qué no le puse? Ese es del dólar. Del dólar, tú sabes. Es verde. Chin, 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 chin. Pero yo digo, los fanáticos, men, yo, yo, yo quiero sentir esa, ese ambiente otra vez de yo estar calentando, la cancha está llena, que tienen que cerrar los portones, que la gente está gritando desde los portones, que cuando tú sales del juego, eso está lleno afuera. Yo lo viví en 2019 aquí y eso fue. ¿Y tú lo quieres de nuevo? Yo te digo, yo lo quiero de nuevo para que, para que los jugadores de la franquicia de verdad sientan, eh, sientan el compromiso que el fanático tiene con ellos y el jugador sienta que tiene que darlo todo para la franquicia porque cuando el jugador ve eso, cuando, cuando un jugador ve la cancha llena así, ellos ven el compromiso, ellos ven que tiene que darlo todo en la cancha. Todo el mundo quiere ir. Y todo el mundo va a querer estar ahí. Si la cancha está llena, todos estos jugadores y esta liga son tres meses, cuatro meses, ningún jugador juega afuera de la república porque si tú eres un jugador importante en la república y tú tienes tu valor, te tratan como un rey aquí. José, si tú tienes, bueno, son dos preguntas. La primera, ¿por qué tú te ríes todo el tiempo? ¿Por qué tú eres tan agradecido? ¿Por qué cada entrevista tú comienzas dándole gracias a Dios por esto del balonceto? ¿Por qué tú eres así? Para los pelos porque como te dije cuando te estaba explicando que el balonceto me salvó. Tú sabes, el balonceto para mí no es un trabajo, yo hago esto gratis, yo lo puedo hacer gratis, pero este balonceto me dio una razón para vivir de una línea que yo puedo ser yo, sentirme cómodo y hacer lo que yo amo. El balonceto me salvó y yo siempre estoy feliz porque como te dije, men, Matriye, tú puedes estar aquí hoy y mañana tú no te sientes bien, vas para el hospital, te dicen que tienes una enfermedad, te dicen que tú tienes algo, que tú tienes este tiempo para vivir, que tú no sabes, men, eso yo digo, men, todos los días si tú puedes respirar, lo más importante es poner esa risa, men, en tu cara y el que no te traiga paz, el que no te traiga esa felicidad, yo digo que lo mueva, alguna vez, alguna vez se duele, como quitar a alguien de tu vida, quitar a alguien de tu vida, de tu equipo, de tu negocio, de tu, de todo, alguna vez se duele, pero si esa persona que está alrededor tuyo no es agradecido por las cosas chiquitas en la vida, muévelo, muévelo, porque esa persona nunca va, no conviene, no te va a apreciar, como si para mí, yo no aprecio dinero, yo no aprecio cosas que gente hace por mí, yo aprecio como la atención que tú me das, el valor que tú me das, como tú me hablas con sinceridad, como las cosas chiquitas, eso es lo que vale más que dinero y vale más que regalo y todo eso, las cosas chiquitas son lo que es de verdad importante. José, si tú tuvieras la oportunidad de ver a Dios, de verlo, de poder conversar con Dios, o sea, tú crees en Dios, yo creo en Dios, pero no, tú crees en Dios, pero no estás en religión, pero si tú tuvieses la oportunidad, tiene a Dios enfrente, ¿qué tú le dirías? A papá Dios, wow, qué pregunta. O sea, tú tienes a Dios de frente y tú tienes la oportunidad de decirle algo, ¿qué le dirías a Dios? ¿qué le dirías a Dios? Yo le diría a Dios, yo le diría a Dios gracias, gracias por todas las bendiciones que me dan en esta vida, gracias por todos los fracasos que me puso en mi vida, porque de fracasos uno nunca pierde, uno gana, tú aprendes una lesión y gracias por ponerme en situaciones que yo estoy en el piso, que no tengo dinero para comer, que estaba en un estado sin familia, sin amigos, sin nadie y yo pude sobrevivir eso sin pedirle nada a nadie y yo le digo gracias a Dios por ponerme en esas situaciones y sobrevivir porque él me dio el poder porque yo sé sin él nada es posible. Wow, tú tienes una 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 aura positiva que a todos nos contagia y definitivamente yo creo que esta es una de mis mejores conversaciones y yo no lo puedo negar porque la gente me conoce también la gente sabe que yo la gente sabe que yo no adulo que yo no ando diciéndole a la gente que lo hizo bien yo soy complicado yo soy fuerte pero yo soy así porque yo entiendo que decirte lo que no es es peor si usted que lo hiciste bien y lo hiciste malísimo horrible te va a hacer más daño pero hoy yo lo dije desde el principio y por eso traje una botella de vino se acabó tengo dos más en la guagua pero es un día de fiesta es un día de fiesta que tampoco se yo no puedo decirlo por mí lo digo por todos los dominicanos es un día de fiesta que que la mayoría no respeta es un día de los padres pero yo yo me siento muy bien porque a mí sí me tratan bien pero es a todos el día de los padres es el día de los padres no es como el día de los madres y yo no lo quiero comparar porque si tú me preguntas a mí las madres son excepcionales pero pero coño los padres no no tú no tienes hijos pero yo digo esto men yo quisiera tener un padre yo quisiera tener un padre no para los regalos o para el dinero o por la figura yo quisiera tener un padre por los consejos para para no coger tantos chichones en mi cabeza como de de vida y los padres que están ahí con su hijo tú tienes que agradecerlo porque de verdad el padre se puede ir el padre no tiene que estar ahí puede pagar un como de un child support pero el padre que está ahí por su hijo y que apoya a su hijo tú tienes que agradecerle eso porque todos somos todos somos todos somos hombres pero no somos hombres todos no son hombres todos todos somos hombres pero todos no cogen las responsabilidades de ser hombres y el que coge esa responsabilidad que yo sé que no es fácil porque yo no soy papá pero yo sé que no es fácil porque algunas veces siendo papá tú tienes que estar en una situación maybe que ya la relación se acabó ya ya el amor no está ya fueron algo pasó pero digo agradecen esos padres que están ahí y que apoyan día en día vámonos de aquí José sí porque vamos a seguir vámonos de aquí José tú tienes una una enciclopedia de vida que no la tiene ningún libro porque tú la viviste y los que escriben los libros casi siempre lo admiran la miran de para allá de otra gente tú la viviste sí yo la viví y tu historia es conmovedora es linda pero es difícil es motivadora el que quiere tomar lo que tú estás haciendo hoy va a estar bien porque tú gracias lo viviste sí pero la gente que te quiere como yo gracias igual que lo va a sufrir lo va a sufrir sin haberlo vivido porque te quiere te queremos gracias en nombre de todo el equipo de trabajo de esta de esta marca hoy hemos tenido una tremenda conversación que para mí y tú sabes una cosa a todos nos importan los likes que yo quizás tener un millón dos millones de likes tres millones de likes pero eso no es lo más importante cuando hago una cuando hago una entrevista yo siempre lo digo porque yo hago una entrevista a ti y hago una entrevista a un niño que vive en bueno la más reciente fue a un jovencito que vive en Cenoví en un campo de Cenoví y a mí no me importa si se vio mucho o si no se vio a mí me importa que ese atleta sepa que él es importante y que yo llegué a ese a ese niño Matri quiero decir algo de ti yo soy un atleta verdad cuando llegué a los indios y estoy aquí ahora hablando contigo y yo he visto videos tuyos y tú has entrevistado atletas desde el más alto nivel en pelota tú has entrado camerino profesional tú has estado ahí en ahí mismo entrevistando a esta gente y tú trata un tipo que tiene un contrato de 100 millones igual que un tipo que cobra miles de dólares mensuales y y por eso yo te valoro a ti como amigo como hermano como alguien que yo no dudo en tus palabras porque yo sé que tú eres sincero tú sabes yo no he hecho podcast yo no he hecho nada de esto porque para mí siempre es difícil porque yo soy como tú directo yo soy que yo no yo no aguanto nada adentro porque yo no quiero irme a acostar a la cama y decir yo tenía que decir y esto yo hablo de mi corazón y y si yo agradezco que tú eres así que no importa si el tipo tiene un millón de dólares o no tiene nada o tú no sabes lo que tiene tú lo tratas como un ser humano con respeto y eso se valora y yo quiero agradecerte a ti José toda esa palabra y el tiempo el tiempo que nos ha dedicado un día de los padres y por supuesto vamos a compartir comenzamos con vino y terminamos con agua porque se terminó el vino José gracias por todo por abrir tu corazón por abrir de aquí y poder compartir con nosotros cada una de esas palabras palabras que deben servir de motivación y que es lo que yo quiero en esta noche fanáticos de la liga nacional de baloncesto en una etapa importante tenemos que asistir y después que el fanático asiste tenemos que exigir pero primero tenemos que asistir es lo que quiere la liga la liga quiere crecer pero quiere crecer con ustedes apoyando lo menos que podemos hacer es estar ahí en cada partido hermano Dios te bendiga mucho más igual nos vemos en la semifinal claro que sí después nos vemos en la serie final claro que sí nos vemos en la serie final Gracias por ver el video.